Los pobladores de los distritos de Copa y Golgor, en la provincia de Cajatambo, recibieron ayuda humanitaria de defensa civil del gobierno regional de Lima, al resultar downificados por el cambio climático. La entrega consistió en víveres, menestras y agua mineral, lo que permitirá afrontar las inclemencias del fenómeno El Niño, que arrasó sus viviendas a consecuencia de los huaicos e intensas lluvias. Estamos procediendo a entregar a la comunidad de Higuallapa 30 bolsas de alimentos y 30 cajas de agua, para que sea entregada a cada familia, afectado por las últimas lluvias intensas que vienen ocurriendo en Higuallapa. El señor alcalde de Gorgor, 20 familias de Gorgor damnificadas, el señor alcalde va a recepcionar las bolsas. El gobierno regional tiene maquinaria dispuesta para tratar de abrir las vías interrumpidas por las lluvias intensas, a las cuales la oficina de defensa civil los viene apoyando con combustible. Hemos dado combustible al distrito de Huancapón, al distrito de Gorgor, al distrito de Copa, al distrito de Manás y también a la Provincial. Y habiendo habido afectados en el último evento ocurrido el lunes pasado en el anexo de Higuallapa del distrito de Copa, hemos detectado 30 damnificados y hemos traído 30 bolsas de víveres para ellos con agua. La bolsa de víveres consta de arroz, azúcar, sal, fideos, atún, menestras, avena. Igual hay 20 damnificados en el distrito de Gorgor que acaban de ser atendidos también con 20 bolsas de víveres de la oficina de defensa civil del gobierno regional. Esta vez fueron beneficiadas 30 familias de la comunidad de Huallapa en Copa y 20 del distrito de Gorgor, quienes agradecieron la preocupación del gobernador regional Nelson Chuy Mejía por atender la difícil situación que vienen atravesando. Hoy tenemos la presencia del gobernador regional y todos sus gerentes y funcionarios que hace que prestarle la prestancia a la provincia de Cajatambo que ha sufrido esta semana que ha pasado los eventos que la naturaleza ha causado. Sin duda que su presencia en los lugares de los eventos hace que los trabajos de rehabilitación de la carretera se impulsen lo más rápido posible. Nos ha hoy día ofrecido que va a enviar otra máquina pesada, una D8. También se ha comprometido en abastecernos de más herramientas y alimentos para nuestra almacén de avanzada, de profesionales de petróleo inclusive, para poder ayudar en que esta vía departamental de Pamplona-Gorgor se rehabilite lo antes posible. Tenemos el gobierno regional que ya vino con sus maquinarias respectivos y por parte también del jefe de defensa civil nos está apoyando con el combustible y de tal manera que ya el acceso de la vía del distrito de Huancampú ya se va a dar en estos días y una vez más un agradecimiento que hoy día se ha reunido y se está haciendo en la realidad. De tal manera creo que ya los ciudadanos y los compoblanos del distrito de Huancampú estén contentos y de esa manera creo que hay bastante apoyo y bastante interés por parte de las autoridades de la región. Personas danificadas y gracias al gobierno regional y al apoyo de la maquinaria es que ojalá en 15 días debemos tener el pase hacia Gorgor. El jefe de la oficina regional de defensa civil César Requejo Rodríguez indicó que la intervención se está desarrollando de manera rápida con los brigadistas proporcionando apoyo a la población más vulnerable. Asimismo, a través del centro de operaciones de emergencia regional COER se continúa monitoreando el desarrollo del evento natural y coordinando de inmediato la asistencia humanitaria en la zona afectada. Gracias por ver el video.